Ricardo Antonio Alavolpe presentado con el Toluca una etapa más que tiene el bigotón en el fútbol mexicano y una etapa más que tiene con los choriceros del Toluca momentos de su presentación, sonriente, de buen humor vuelve al carrusel de los directores técnicos ahí está el chiquis, el chiquis que un día la producción en un partido de Puebla le pidió la alineación para la formación gráfica y nos dijo que no, que no nos la iba a dar en fin, fueron los últimos días del chiquis con el Puebla también por supuesto pero ahí están chiquis, sonriente, sonriente con papasuegro ahí al lado, bien abrazadito, señores tantos años de Ricardo Antonio Alavolpe en la industria del fútbol tantos años del fútbol, porque así lo dice él y pocos títulos sin embargo dicen que la riqueza también está llena de experiencias y él habla justamente sobre la experiencia que tiene vengo a ofrecerle mi trabajo, mi experiencia con gente joven, por eso tengo al Chiqui García a Martín Salcedo porque hay nuevas metodologías de trabajo ya no es como antes hoy hay que trabajar mucho más con la pelota espacios reducidos pero para eso tengo a la gente joven y yo creo que tendré mis 40, 45 minutos en los entrenamientos en mi experiencia, en poner un sistema de juego en conocer bien los jugadores, en una disciplina táctica que en eso siempre insisto que voy a seguir trabajando La Volpe ¿Qué currículum tiene La Volpe si tiene tan pocos títulos? además de sus años de experiencia como buen albiceleste como buen albiceleste y eso yo le admiro mucho a los albicelestes se saben vender bien se saben vender bien este es el palmarés de La Volpe campeón en el 93 yo tenía 13 años usted don Jorge Petrasanta yo nací en el 68 échale cuentas como 23, 24 años por ahí, por ahí don Mauricio Magui ¿usted qué edad tenía en el 93? 10 años 10 años México, la Copa Oro con la selección en 2003 la gran Copa Oro y el Preolímpico sí, del 2004 pasó una eliminatoria además caminando pero con tan pocos títulos en tantos años ¿qué puede presumir La Volpe? ¿de qué puede rescatar La Volpe para venderse mejor? escuchemos los dos pibes que puse uno fue a la selección ya son albicelestes y todos empezaron a hablar ahora de Diego entonces a muchos les puedo decir bueno, me parece que no gano en títulos pero me parece que le di un montón de dinero a muchas instituciones porque atrás Rafa Márquez fue a Mónaco cuando empezó conmigo porque él venía de los ligamentos cruzados y el Chato Rodríguez y si te puedo nombrar sabe cuánto dinero le di a las instituciones creo que entonces digan también La Volpe no tiene títulos pero es el técnico más barato La Volpe no tiene títulos pero no creo que sea un técnico barato ciertamente Don Jorge Pietrasanta Ricardo Antonio La Volpe triunfará con el Toluca Su etapa anterior no fue campeón porque se tuvo que ir con la selección que realmente yo creo que para como dejó al equipo era factible que hubiera obtenido el título que al final lo ganó Alberto Jorge Él se lo acredita ese título Todos los torneos en donde estuvo lo puso en la parte alta de la tabla y los clasificó a la ese Toluca volaba era común ver ahí al Toluca pero si le hacen falta títulos es una realidad porque aquel del Atlante el negocio entonces para el Bigotón sería no tanto contratarse como técnico sino cobrar comisión por los jugadores que debutan ahí si sería una cosa pero maravillosa Don Jorge Pietrasanta usted una retórica la volpista se echó un choro la volpista yo le pregunté ¿va a triunfar o no va a triunfar? va a triunfar triunfar es ser campeón porque los va a meter en el tiempo que esté ahí los va a meter a la liguilla déjeme apuntar otro más que dice la liguilla ya quedan menos lugares no estoy diciendo que este torneo espérame tantito espérame tantito aquí el problema el problema esta temporada del Bigotón es que tendrá que trabajar con un equipo los mete a liguilla esta no no los mete a liguilla no 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 ¿por qué? entonces ¿para qué viene? porque tiene que trabajar esta con un equipo veterano lo que va a tener que hacer y yo creo que ya lo platicó la volpe es depurar a este equipo porque se viene a ser limpio es bueno para debutar jugadores lo de Lainez lo de Lainez lo de Edson Álvarez Jorge si Mancuello si Mancuello Maidana Pardo van llegando ¿pero entonces para qué llegó? ah bueno pregúntaselo a él no a mí no 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 por eso ya debe de haber acordado algo porque con este equipo no va a ningún lado el Toluca yo te aseguro que una directiva como el Toluca no va a traer un futbolista por cuatro meses y luego lo va a despedir usted me aseguró que Toluca iba a ser contendiente por lo menos eso es lo que yo esperaba y ha fracasado el Toluca porque se hicieron de buenos refuerzos más allá de que no son jóvenes se hicieron de jugadores talentosos algunos ya con muletas casi no tienen 50 años Mancuello o sea a ver tienen más de 30 no porque no eres futbolista tienen más de 30 pero pero si bien es cierto son talentosos ¿cuánto duró Mancuello ya lo trae Maidana en la cancha? Mancuello tiene calidad Maidana lo ganó absolutamente todo con River tiene calidad Gidioti tiene calidad es un 9 que tiene mucha capacidad goleadora eso Francescoli lo ganó todo con River también y ya está viejito ya no puede jugar nada tiene que ver una comparación no es que dices lo ganó todo lo ganó todo pero ya llega viejo aquí el tema no son los refuerzos el tema de Ricardo Antonio ¿triunfará? va a calificar a Liguilla es una obligación que esté Toluca es una obligación por supuesto ¿lo hará en su perspectiva en lo que usted proyecta? no y no que es un equipazo me está diciendo usted don Mauricio Imaí con todo lo que ganaron estos jugadores y no los va a meter a Liguilla no porque no estuvo bien trabajado este Toluca perdió muchas jornadas por no estar bien trabajado con Hernán Cristante ¿y lo va a trabajar bien a estos veteranos la Volpe? está hablando Ricardo te habla el bigotón el bigotón el bigotón si soy un pelotudo pero pues no creo que puedas trabajar con viejitos con muletas ahí te encargo sale bueno a ver la realidad es que Ricardo Antonio la Volpe más allá de que no haya ganado títulos o que tenga muy pocos títulos en su haber a lo largo de los últimos años ya déjate tú de títulos ha tenido muchos fracasos en Boca Juniors tenía que ganar un título un partido para ser campeón no lo logró en Vélez a donde llevó a Mario Méndez bueno salió por la puerta de atrás no lo quieren volver a ver en la selección de Costa Rica rayados con un buen plantel porque ya era un buen plantel ya era una buena época aquella de rayados no hizo absolutamente nada bueno fue a Costa Rica no que le armó el equipo a Bucetich ah eso dice ese verso el que presume también dice que ganó por teléfono con Toluca fue a Costa Rica ahí sí creo ahí sí creo podría tener el crédito porque lo encaminó fue a Costa Rica y así como llegó a mi amada Costa Rica regresó así de rápido ok el equipo donde surgió Ricardo Antonio de la Volpe el conjunto del taladro no quieren saber absolutamente nada de él Juan Jaguares si es cierto calificó una liguilla con un plantel muy limitado en la primera de cambio lo echaron en cuartos de final contra Tigres liguilla 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 sí con un con un plantel limitado luego América se la doy por buena pero no es el título América no no espérame bueno sí tiene los que pues América una final ajá la perdió por él la perdió yo también creo que la perdió la perdió pero yo creo que influyó en la mano de Ricardo Antonio de la Volpe para perderla por dos cosas una la perdió en Monterrey luego tenía que ganar dos puntos de doce posibles en el siguiente torneo estábamos en ese partido ¿no? sí ahí estábamos ¿te acuerdas? ahí se despediste ¿no? sí lloró el 5 de diciembre lloró como Magdalena un dramón que luego te cuento pero lo platicamos Pietra a ver en ese partido Ricardo Antonio de la Volpe es el primero que empieza a involucrarse con el árbitro cuando era mucho más que su rival ¿te acuerdas? tiene un roce tiene un roce con Gignac si no mal recuerdo sí hace una modificación en la cual no estuve por lo menos yo de acuerdo porque mete a Darwin Quintero cuando él necesitaba retener la pelota y tenía ahí otra contención a la mano que ahora no recuerdo quién era lo estás poniendo todo en un mismo paquete me parece que donde ha fracasado rotundamente la Volpe es afuera de México y en México en términos generales no ha ido mal ¿qué pasó con Rayados? tengo mis dudas ¿qué pasó con Rayados? no me digas lo que él dijo dime lo que tú piensas ¿por qué no hablamos de lo último? es que no me digas lo que él dijo dime lo que tú piensas lo último Jorge Pérez Santa todo el mérito es de Bucetín lo último son tres liguillas de nueve posibles desde el 2006 ajá en México tres liguillas de nueve posibles desde el 2006 desde el 2006 no le ha ido bien a Ricardo Antonio La Volpe va a un equipo en donde 12 de sus jugadores tienen 30 años o más yo no soy pro La Volpe ni mucho menos usted es la puentista usted es la puentista no yo no soy nada yo soy pietrista no pietrista pietriñista ese pues suena más bonito sí pero si me queda claro que ustedes dos ustedes son pero anti 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 bigotón no claro pero está saliendo clarísimo con el mismo argumento que me salió hace un par de horas David Faitelson a ver yo no soy ni anti ni pro no pues lo ocultas muy bien no 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 lo ocultas de maravilla aquí me saliste a ver para empezar te voy a decir algo que te quede claro de una vez por todas en una misma esfera te voy a decir algo que te quede claro de una vez por todas mis comentarios mis cuestionamientos mis juicios nunca los he hecho de acuerdo a una camiseta o a una amistad y afortunadamente puedo presumir que hoy tengo cada que será investigado será investigado será investigado me lo viene a decir a mí como si lo hubiera conocido ayer o sea para empezar como si te hubiera conocido ayer a ver a quien he cuestionado lo ocultas bueno a quien he dejado de cuestionar cuando lo tengo que hacer no pero es que me está diciendo como si yo si viniera aquí a hablar porque tengo yo tengo amigos yo no yo como dice el señor en la industria no tengo amigos porque eso me evita hablar bien no mal ah no el señor si es mi amigo entonces no que lo tenías no en el fútbol no no aquí es mi amigo en el en esto a ver es mi amigo no quiero saber quien es tu enemigo porque este te da con una dureza y tu lo trajiste y tu te da con una dureza me decía mi mamá cría cuervos y sacaran los ojos Jorge a ver es que lo pones todo en una misma esfera Mauricio separa lo de lo de fuera de México y ponlo de aquí porque aquí quieras o no te duela o no te duela o como sea el señor si ha dejado una escuela pues tu has sido un tipo exitoso en tu carrera pues no lo se tu dime yo creo que si 30 años en la industria no 29 29 y tu pones en distintas esferas para quien has trabajado como te ha ido o van en la misma porque tenemos que separar lo que deja de hacer o hace un técnico porque al final fracasó fracasó hay que decirlo porque otra de las cosas que me dicen a mi es selección mexicana copa confederaciones de 2005 que lugar terminó en 4 de 8 ah y en que lugar terminó la de Osorio en cuarto también ah ok ok le hizo partido Portugal pero no fue no fue lo mismo pero estamos hablando concretamente aquí ahorita pero porque no fue lo mismo dime porque no fue lo mismo ya mencionaste su etapa anterior en Toluca formas lo que tiene Ricardo Antonio Lavolpe formas formas hablan de la Copa del Mundo del 2006 Álvaro esas formas esas fueron las peores esas fueron las peores se sufrió contra Angola esas fueron las peores se sufrió contra Angola las peores formas del juego de Ricardo Antonio Lavolpe se manifestaron lamentablemente en una Copa del Mundo donde llegó al mismo lugar que han llegado los últimos ok estoy de acuerdo lo que tiene Ricardo Antonio Lavolpe son formas de juego si y buenas formas algunas lindas gustan mi lectura pero para separar lo que hace afuera lo que hace en México es que lo de Lavolpe se acopla a lo que es el fútbol mexicano las ideas que él tenga locas o no del fútbol sin embargo se acoplan a ver se pueden acoplar puede haber una manifestación linda bella ofensiva atacante agresiva de su fútbol salida a la Volpeana alta presión recuperación duelos individuales goles lindo contra golpes bellos cuando están en una en una transición recuperación defensa línea de zinc con proyección de los carrileros está bien está bien son lindas formas son lindas formas ese fútbol ese fútbol a mí me gusta pero los Tucas los Bucetich los La Puente los Nacho Estrelles son el fútbol feo porque a ver si puede ser un gran fútbol defensivo equilibrado recuperador el fútbol feo es efectivo es efectivo a Mourinho le ha salido efectivo pregúntenle pregúntenle a Guardiola a Guardiola con la gran generación del fútbol español y Messi le fue muy bien en Champions con el Barcelona pregúntenle cómo le va al gran Josep Guardiola sin la gran generación no es para muchos el mejor técnico del mundo en Champions con la gran generación del fútbol español Guardiola y sabes que en ese Barcelona una de sus influencias es la Volpe es la Volpe bueno algo debe tener odio botón Ricardo por favor cuando Ricardo Antonio La Volpe quiso jugar a Lola Puente en su último torneo de la América porque ahí vimos ahí si vimos un La Volpe desconocido pero llegó a la final no es en el segundo digo en el que sigue el que sigue donde necesitaba dos puntos si mal no recuerdo pues no sabía cómo hacerle necesitaba dos puntos para Liguilla pueden gustar las formas de Ricardo Antonio La Volpe el fútbol feo hablo metafóricamente porque pues es efectivo y es bien jugado es lo que funciona en el fútbol mexicano olvídate de los choros de Menotti olvídate de los choros de Valdano choros 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 y choros Pilardo y se acabó Pilardo y se acabó La Puente el Tuca ah si no juega en común no le gusta si en planos internacionales en Tuca y fue campeón nada más te recuerdo tres veces el mismo árbitro ciertamente jugaba bien jugaba bien yo creo a ver yo creo que el estilo de juego va de acuerdo al presupuesto y al plantel que tienes este Toluca insisto tiene para es un plantel completo y tiene para jugar de acuerdo al estilo de Ricardo Antonio no todo es malo con La Volpe también hay que reconocer que Ricardo Antonio La Volpe tiene cosas buenas como el de darle proyección al joven el darle la confianza el atreverse por eso con jugadores de 30 años no va a ser lo mismo eso es lo que dije desde el principio porque a los chavos los moldea le dice buenas a argentinos buenas a brasileños vas a bolivianos van teniendo pies izquierda el chavaco se lo guarda Cuauhtémoc Blanco el jugador lo más grande que ha dado este país junto con Hugo Sánchez Hugo y Cuauhtémoc lo han mandado a volar paradójicamente dos chilangos por ejemplo a lo mejor paradójicamente dos chilanos a lo mejor el provinciano le convence más ese tipo de discursos almeidistas la volpeanos pausa y venimos con más ahora se la volpe de siempre el que presume al jugador que él proyecta ahora esto lo digo es el de siempre